Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un moño roseta doble color en azul cielo y azul y para eso vamos a necesitar 3 listones de cada color de 7.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho vamos a comenzar tomando uno de nuestros listones de cada color y vamos a unirlos de esta forma y vamos a tomar una esquina y vamos a doblar de esta forma y luego vamos a quitar el listón aquí de atrás y vamos a ponerlo así vamos a utilizar nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a comenzar por esta parte de aquí, por la puntita con mucho cuidado de no lastimarse y nos va a quedar así tomamos otro listón que es el azul cielo y lo vamos a emparejar de esta forma aquí y ahora vamos a volver a doblar de esta forma y ahora jalamos a esta parte de aquí y hacemos lo mismo, vamos a desdoblar uno de los listones para que nos vaya quedando así y vamos a volver a pasar nuestro hilo y aguja en esta parte de aquí ahora vamos a volver a tomar nuestro hilo en azul azul fuerte y lo vamos a unir y ahora vamos a doblar primero del lado contrario de esta forma y luego vamos a doblar del lado contrario que la punta toque la parte última del triángulo que hicimos así y sacamos el listón de abajo y vamos a volver a coser nuevamente así más o menos nos va quedando volvemos a hacer lo mismo unimos nuestros dos listones doblamos una punta esta parte de aquí y ahora jalamos hacia esta parte de aquí juntamos separamos el listón de atrás y volvemos a coser de esta forma hacemos lo mismo unimos y volteamos quitamos el listón de atrás cosemos y este ya sería nuestro último listón y ahora simplemente vamos a unir estos dos de esta forma y ahora simplemente vamos a doblar igualmente primero hacia esta parte de aquí doblamos algo así y vamos a juntar hacia este lado de aquí así nos queda y nuevamente vamos a unir con el hilo y la aguja en esta parte de aquí ahora vamos a jalar así como podemos ver aquí y vamos presionando con nuestros dedos y se va formando lo que sería nuestra roseta vamos a ajustar con un doble nudo y vamos a quitar el excedente de nuestro hilo y para la parte del medio yo voy a poner este botón ustedes pueden decorar con algo en porzana fría algún otro moño y este sería el trabajo final como pueden ver es un poquito laborioso a la hora de hacerlo pero el diseño es bastante bonito espero que les haya gustado y que les sirva y nos vemos en el siguiente tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial